por fin una semana relativamente tranquila después de la victoria del pasado domingo que imagino que habrá reforzado bastante a la gente si bueno primero de todo mandarle mucho mucha fuerza de mucho ánimo a miguel fúticamente todo lo vemos como esos jugadores que te gustan verlo en el campo pero me consta que es un buen capitán un buen compañero un hombre de club nada mandarle mucho ánimo que seguro que tiene mucha fuerza para recuperarse y que es lo antes posible en el césped porque al final esos dos jugadores que a la gente le gusta ver y que y que se alegra que se alegran ver jugadores de esa de ese nivel a partir de ahí por una semana bueno nosotros movidos de que he llegado aquí semana buena semana mala semana buena semana mala hemos ganado en casa eran buenas hemos perdido fuera de casa eran malas muy malas es verdad que la derrota son una semana y las victorias son un día o como mucho dos estamos muy contentos eran tres puntos muy importantes para nosotros eran vitales y si aparte con contra el líder aunque jugamos de visitante al final el contexto es muy parecido el que tenemos nosotros de campo que lo que nos estaba costando en otro contexto y vi a mucha gente felices y cuando uno hace un trabajo y ve a tanta gente que le hicitan que le hicimos tan feliz pues imagínate la alegría pero ya ya acabó ya el martes y miércoles hablando con los jugadores son jugadores jóvenes que por eso muchas veces cuando la cosa ha ido mal yo he intentado suavizar un poco los golpes porque ellos no saben medir eso pues esta semana me ha tocado un poco todas las cosas buenas que han escuchado de ellos que han leído pues intenta también bajarlo porque al final son tres puntos más que queda mucha mucha liga y este domingo tenemos otra mañana el domingo perdón otra final porque porque nos enfrentamos ante un buen rival si para mí ahora mismo el peor equipo que nos puede tocar de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro ha mantenido mucha portería cero no un filial tiene gente tiene gente muy joven y gente veterana tiene gente de más de 30 años tiene gente de veintitantos años yo de aquí hacia atrás no lo que nos toca y me sorprendió eso no el tema de la edad creo que un no un filial y aquí lo vimos el día del de que se enfrentó al jerez y creo que fue superior el ceuta creo pero ahora mismo el peor arriba nos puede tocar pero bueno venimos con esa inercia buena creo que el equipo viene con esa con esa positividad que antes nos faltaba y vamos a intentar ser un buen partido tenemos que concienciarnos la gente de fuera en nosotros mismos que habrá momentos de que el ceuta nos meta atrás que el ceuta sea un poco protagonista porque es normal o también juegan por eso van tercero por eso llevan cuatro victorias cinco partidos en cinco partidos pero que ahí nos tenemos que poner en monos de trabajo y sufrir esos minutos y cuando tengamos otro esa posición o ese que estemos por encima en donde tenemos tener la valentía de ir a por el partido y sobre todo la frescura de finalizar con el tema de los goles pero que el domingo nos enfrenta un partido muy complicado ante un buen rival y tenemos que concienciarnos desde que habrá momentos de que como el córdoba vega era momento en que en que nos meta atrás en que tengan la pelota esto 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 es fútbol en todas las competiciones no es fácil ganar pero bueno contento y con ganas que llegue el domingo a ver si no encontramos un buen ambiente para que nos ayuda a lograr tres puntos que será un paso importante lo que le está faltando al equipo enlazar un par de victorias lo dicho hoy mismo hemos tenido siete ocho hemos tenido seis balas para enganchar dos victorias y las seis hemos fallado tenemos otra bala no hay excusa con nuestra gente con nuestro campo antes creo que el rival ahora que peor no te puede venir porque está en un momento muy bueno pero no hay excusa no hay excusa hay que ir a por ello pero habrá que sufrir por parte del partido como todos los partidos hemos sufrido como sufre también el rival e intentarse las cosas bien que estamos haciendo las cosas un poco mejor estamos mejorando muchas facetas de los partidos y bueno a ver si esa inercia positiva se se convierte en un buen resultado y sumamos otros más tres que no vendría no vendría muy bien la verdad entiendo que la mejor noticia volver a causa ahora ya como local a chapín con los vuestros y no sé cómo ves el cefe porque esta semana no nos han permitido entrenar no 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 he podido entrenar ahora ha sido importante entrenar es verdad que la anexo cada vez está peor de falta hacer la resiembra para resiembra imagino ya mismo porque no está bien y bueno eso no depende de mí que podamos entrenar pero hubiera sido muy importante pero bueno no hay excusa como te he dicho jugamos el domingo con nuestra gente los necesitamos más que nunca esto es muy largo tenemos que estar muy juntos todos y sabréis que habrá momentos huevos repetidos que el ceuta por eso va a tercero nos someta y nos haga sufrir porque es lógico y ahí es donde más juntos tenemos que estar y a ver si cuando nosotros seamos estemos en ese periodo en el campo esa faceta que estemos superior a ellos que estemos ahí apretando somos capaces de adelantarnos va a ser un partido muy complicado muy difícil pero como te he dicho mucho optimismo la victoria no ha venido muy bien los tres puntos no venían muy bien la gente con mucha energía mucha positividad y a los sitios que hay con positividad porque porque te acerca la victoria quiero preguntar también porque el objetivo está claro que es meterse en playoff pero viendo otras plantillas aquí porque tienen sus 22 fichas cubiertas otros 20 y claro tiene 16 futbolistas es muy complicado pelea ante estas circunstancias con otros digamos transatlánticos de la categoría sí lo hemos dicho muchas veces yo creo que la plantilla es muy corta y así está sucediendo pero qué bueno que al final cuando hemos tenido que sacar a la fate a chaves a matiz están para ayudarnos y cuando han salido y otros jugadores han salido no intentó ayudar es verdad que la plantilla es corta y y en eso estamos intentar intentar mejorarla pero bueno al final es lo que tenemos vamos a muerte con con lo que tenemos y ya mismo va a estar el proceso de las tarjetas que eso entre ya está con cuatro la expulsión de hugo ya está intentar intentar acomodarnos a la situación la que tenemos y y él es lo que somos y lo que tenemos ahora mismo y es lo que con lo que tenemos que ir a la guerra en tu faceta digamos también de ahora tener que hacerte cargo de los refuerzos y demás para la salida de tu sala cómo está la situación pues mira pues dos días antes del partido no porque siempre digo lo mismo pero porque durante la semana pues no tengo a mejor no hay el momento de expresarme pues llevamos dos semanas trabajando mucho con el tema de con el tema de intentar reforzar la plantilla es una fecha muy mala porque porque está el mercado invierno muy cerca está el mercado invierno muy cerca que han cuatro partidos para ante navidad y los jugadores están esperando un poco oye voy a llegar enero que en enero tendré al jerez y algo y algo más entonces no es fácil pero bueno hemos estado dos semanas trabajando mucho hemos llamado muchos jugadores nos hemos interesado nos metió en el mercado hemos sabido hemos hecho saber que estamos en el mercado hemos pensado casi de cero y hemos tenido la posibilidad de intentar cerrar pero como te he dicho no es fácil primero porque está el mercado de invierno aunque en tercera está abierto pero el jugador para cuatro partidos piensa en quedarse y que en enero van a tener jerez y varias situaciones más y después que está el mercado sinceramente el mercado está caro está caro nos creemos que los equipos los equipos también tienen dinero también pagan y en eso estamos vamos a intentar reforzarnos lo mejor posible llevamos dos semanas como te digo con 24 horas y te lo digo sinceramente y nada pero no es fácil no es fácil sobre todo por las fechas no son buenas fechas porque aún me para como te he dicho para que acabe para que llegue navidad para que en enero se abra el mercado en otra categoría y el jugador quiere siempre esperar porque piensa que va a tener más opciones pero sí que es verdad que hemos llamado mucho lo hemos metido en el mercado hemos hecho saber que estamos en el mercado que estamos buscando refuerzos para que nos ayuden porque creemos que la plantilla es corta y y tiene margen de mejora en eso estamos no no te miento cuando las últimas dos semanas le hemos echado ahora ahora eso como todo el mundo le hemos echado muchas horas muchas llamadas y hemos estado a punto de cerrar cosas pero viene al jugador bueno su entorno su represa su familia para un mes que queda bueno aguanta para un mes que queda cambiarte ahora mudanza son muchas cosas no es un mes complicado para afirmar lo hemos intentado lo estamos intentando lo he intentado mucho hemos estado muy cerca pero todavía nos ha dado